Bueno, pues esta poesía inculta dice Os debo una explicación que más tarde o más temprano dirá de mí lo que yo No quise decir y no, pude callar sin embargo Silenciar es imposible en este poema onagro a propósito verdugo De los reos predadores que en los breves de los libros ceban las palabras como Seres muertos de otros vivos, lo que en público ya digo Como murciélagos bullen en portadas urgentísimas las grafías de sus nombres Y dentro, como termitas, sus legos versos, epígonos omitiendo a los felipes que rugían en los montes Resbalando en los oteros de palabras escarpados Alimentando periódicos de posmodernos censores Los elegantes monárquicos, anecdóticos absortos Escaladores exangües tras la rauda montería Ojeadores expertos en la búsqueda de huellas con la cuenca de otros ojos En silbar a los sabuesos con los labios de otras lenguas Inequívocos, unánimes, filibusteros sin mares, bucaneros sin caimanes Bates de erato y caliope, liras agramaticales Devoradores cual macos de chatarras o bonitos Garbanzos en las rodillas, sobre brazos en cruz libros Digo escasamente libres, por castigo los tenemos en las aulas en cedes Dígame el domine cabra, con qué latines nombrar A tales patatas tibias que angulan los perones Los sueños de Quevedo, de las taurdas de Plutón Que es una de las partes de los sueños Que dice, y luego explico el asunto Es breve, yo os lo explico para que así entendáis luego por qué este poema Y dice, coplica ahí, dije yo No andan lejos de aquí los poetas Cuando, volviéndome a un lado Veo una bandada de hasta cien mil de ellos En una jaula Que llamaron los orates del infierno Cuando uno entre todos que estaba Aerojado y con más penas que todos Dijo, plegue a Dios hermano Que así se vea el que inventó los consonantes Es decir, Quevedo está riéndose de que hay muchísimos poetas Hasta cien mil de ellos metidos en jaulas Que están todos como cencerros Es más o menos lo que pasa aquí Aquí diríamos que los orates serían los ignorantes Pero hay poetas como piedras Entonces una patada y salen hasta cien mil de ellos Hasta cien mil de ellos salen Y tenía un texto exegético Que explicaba el porqué Y dice, para no olvidar que hay que ser poeta Antes que fraile Basta con echar una ojeada Cuantos cojos, mancos y sordos Y en consecuencia Todos mudos Deambulan con muletas, prótesis y sonotones Resolver la mudez es algo más peliagudo Dando gritos Estertores neumicos ininteligibles Desgañitándose por hacerse un hueco En la interminable fila De aspirantes al parnaso Exigiendo ser escuchados Gritan, claro, tumultuosamente Porque su cojera los retrasa en la carrera Su sordera les impide saber que se ha dado la salida O su manquedad Tiene miga la palabreja Les ha impedido colocarse el dorsal Tropezones, desequilibrios de toda índole Avisos inauditos, de errores En su trayecto Jalona una competición caótica En la que, por fin Gana siempre El que llega al último Sorpresa Los participantes ignoraban La modificación del reglamento Sobre la marcha Y aquellos que paso a paso Sin prisa Númenes arrebatados Reflexivos O apasionadamente cultivados Los que acudieron con énfasis a la rehabilitación Sabiendo que es permanente Para recuperar o adiestrar su movilidad Sus sentidos Impertinentes pacientes Pero magníficos enfermos Esos Con no menos sorpresa Son descalificados En buena hora con busco Minaya Álvar Fáñez Para que dar noticia del contenido de la farsa Si es tan evidente Bien Bueno pues Sobre toda esta exégesis Leo el polvo iluminado A la manera que obedezca Homenaje a un poeta Al que odio Pero Al que admiro Odio y admiro Es una cosa rara de entender Pero Pero es así Polvo iluminado En ese que anhelo Escondido templo Es erótico Es muy medio porno ¿Sabes? Pero Bien Supongo que En ese que anhelo Escondido templo Por habitual pudor oculto Tras su fronda En flexibles columnas Apoyado Del suave monte Bajo las faldas Situado He yo de penetrar Despacio Al paso Sin detenimiento A la nave del fondo Tras pasar por el centro Entre dulces muros En pliegues de miel envuelto La flama del rubí Palideciendo Salir debo Y entrar Demórate en el santo presbiterio Escala el mástil Y su arboladura Mas Sujeta tu fiereza En cada mordedura De intenso ardor De brillante albura Allí verter mi vaso El contenido Mis oscuras manos El ábside engalanado Inciertas y severas Como garfios Aunque seguras En su tacto Devienen libres Cálidas sujetando El porche oscuro En púrpura sumido Abandónate A mi suerte fugaz Tu húmeda voz En mi pecho Engarzada En tus senos Mi boca Adentelladas Y absorta Mi lengua En tu fuego intenso Dilúyete Conmigo Coda Sobre la tumba Oh polvo Humano catafalco Del deseo Como la muerte De la edad Tonsura Signos del tiempo Que lo posee todo La luz El aire El cejo Como vaho Del rocío Abrasado Por el rayo Por el rayo De un sol Que tampoco calla Tu nombre Signo de tu nombre Mismo Poblando El mundo Las aves Los aromas La transparencia azul De los cálidos cirros Los pescados Los frutos Las plantas Verdeando Contra el viento El agua De los nimbos Los mares La nieve luminosa La húmeda selva Los perfiles De poniente Los pastos Los caballos Y el reptil Las albas Insomnes El mármol Del horizonte Los roquedos Y las cimas El fuego El viento El incendio El hondo hielo Las larvas Las semillas El bosque El lobo Los rodenos Y el tilo La esmeralda Y el jazmín El león Y su presa El buitre Y la carroña La piedra Que guarda el tiempo La orilla El páramo El abismo El lecho Del río El río Los valles Y el volcán La mosca Y la araña Los cálamos Cimbreando La brisa El yodo El acantilado Las dunas La noche El frío El niño La sangre De su herida Incluso tú Misántropo viril Que como única arma Blandes La eléctrica lámpara Dispones de un nombre Que te diferencia Y cita La sangre